Moyano o Macri, la foto impensada ocurrió en el día de hoy. Sin dudas, esta será una de las fotografías de la temporada, como esta otra que movilizó el tablero político durante la primera mitad de 2012. Para el jefe de los trabajadores rurales, Momo Venegas, el abrazo de Moyano con Macri es comparable a aquel abrazo de Perón y Balbín. Pero más allá del lugar que le dará la historia, lo cierto es que el encuentro del jefe de la CGT opositora con el jefe de gobierno porteño abre el juego a las especulaciones. ¿Qué hay detrás del encuentro? ¿Los une solamente la distancia con la presidenta? ¿O es el comienzo de un diálogo con proyección electoral? Moyano se ríe de los que ya hablan de un acuerdo electoral entre su espacio y el PRO. Y comparto lo que dice Macri, aunque después no van a decir que va a ser la fórmula Moyano-Macri. No creo que se dene una necesidad de Macri y Moyano. Macri tampoco quiere hablar de alianzas, aunque admite que comparte una visión con Moyano. Apoyamos la capacitación de los trabajadores. Lo importante es que cada vez más gente cree que la Argentina sale adelante bajando el nivel de confrontación y de división. Impensado un tiempo atrás, el encuentro es reflejo de la coyuntura. La oposición comienza a movilizarse pensando en 2015 y con una agenda común, resistir a lo que ellos consideran los abusos de la Casa Rosada. Pablo Moyano ya postuló a su padre como el mayor exponente de la oposición. Y lo cierto es que desde que se despegó del kirchnerismo, el camionero ya acumula un verdadero álbum anticá. Antes de ver a Macri, ya había estado en los últimos meses con Eduardo Dualde, la CTA de Pablo Michelli y hasta con la cúpula de la UCR. ¿Moyano se convirtió en el principal articulador de la oposición? Bueno, ahí estaba el informe. Moyano construyendo, articulando políticamente. Y la foto impensada. Iván Petre, la Fundación Pensar, la Fundación de Macri, Artemio López. ¿Qué es esto que estamos viendo? Hasta hace poco, para el macrismo Moyano era mala palabra. Y hoy Macri hasta le regaló una rosa blanca a Hugo Moyano. Mirá, a mí lo que me parece realmente interesante no solamente es el encuentro, sino el análisis que se hace del encuentro. Es absolutamente normal que el jefe de gobierno de la ciudad principal de país se reúna con un importante líder sindical. Digamos, en una democracia normal es juntarse, dialogar, debatir, discutir ideas, intercambiar proyectos con personas de otros espacios. Digamos, lo anormal es que no se haga eso. Lo anormal es que el gobierno nacional no lo haga lo suficiente y que algunos espacios de la oposición también no lo hagan. Digamos, la realidad es que el PRO, como espacio político, siempre se caracterizó por su vocación al diálogo. Y este es un ejemplo más, porque entendemos que el diálogo es parte esencial de la democracia y entendemos que uno de los grandes déficits de la democracia argentina es la falta de una cultura de diálogo. Y pretendemos encarnar esa cultura como una vocación de servicio también al país. A ver, Artemio López, una vez que vino hace 3-4 meses Artemio López me dijo Moyano sigue con nosotros. Bueno, ahora parece más cerca de Macri que de Cristina. Por lo menos hoy hablaron de construir un país en conjunto, del amor por el país, de un futuro mejor. ¿Está bien? Todas cosas buenas. Todas cosas positivas. Todos eslogans. ¿Eh? Todos eslogans. Bueno. Ahora, yo te digo que Macri no solo no incorpora el nivel de diálogo al diferente, sino que además veta las propias resoluciones de su propio legislador. El caso del funcionamiento de la legislatura porteña es así. No veo que sea un culto al diálogo. Para no hablar del último caso de aborto. Es parte del proceso democrático. No, 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 no. Yo soy Macri, pero estábamos hablando del nivel de diálogo de Vox. Lo que querés hablar es que tenés que ser un poco ecuánime. No te olvides que estás buscando la diagonal entre la oposición y el oficialismo. Soy ecuánime. A ver, Artemio López, que me haga la agenda. ¿Cómo tengo que hablar? No, no, yo te digo de que, bueno. Artemio quiere poner el pensamiento único. Comenzamos con una chicana. Yo creo que Moyano no tiene ninguna coincidencia con Macri, lo va a explicitar. El proyecto de Moyano, que es un proyecto de crecimiento de la clase trabajadora de los salarios, no tiene nada que ver con el PRO. Y que efectivamente el relacionamiento con el PRO, con respecto a los espacios sindicales, más allá de las fotos y de las consignas, se ve, por ejemplo, el relacionamiento que tiene con los sindicatos de los maestros en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí está. Esa es la práctica. ¿Y por qué se reunieron hoy? La única verdad es la realidad. ¿Cómo dice Petrella? ¿Por qué era una reunión protocolar? Yo creo que porque... Digo, han negociado el tema de la basura sin reunirse públicamente. Hoy han hecho una muestra política. Porque en Argentina la oposición política no acierta a cómo entrarle al oficialismo. Lo ha demostrado más de una vez en todas las elecciones que se han sucedido. Y el 2011 fue muy descorazonador para el conjunto de la oposición política y busca otras alternativas. Entre otras, sacarse una foto con Moyano. Pero yo creo que eso no va a prosperar por el lado de Moyano. Macri, bueno, a Macri todo le viene bien. O sea, a Macri, a mí no me extraña que diga eso y muchas otras cosas más. Ahora, no creo que Moyano tenga un proyecto político que tenga nada que ver con Macri. En eso estoy casi seguro. Cabe notar que el presupuesto de la ciudad, el 62% va a educación, salud y gestión social. O sea, que es un presupuesto progresista desde donde lo miremos. ¿Tiene algún punto de coincidencia Moyano con Macri? Desde el punto de vista político. Bueno, creo que... El año pasado Moyano parecía desde el punto de vista político, no digo del sindical que mueve, que realmente aparte tiene poder territorial o en la calle. Desde el punto de vista político Moyano parecía mala palabra. El día de con Moyano era mejorar en la secuestra. Claramente, cuando Moyano era parte de una fuerza de choque del kirchnerismo para bloquear la salida de diarios, era una cosa. Ahí claramente no hay espacio de diálogo. ¿Y ahora qué le convenció? No, bueno, es que Moyano ya no cumple ese rol. Moyano hoy, si uno lo escucha, habla de ideas como bajar la inflación, cuidar el salario de los trabajadores, etc. que puede compartir con varios otros espacios políticos. Y un partido político, creo hoy, en la Argentina especialmente, cuando el gobierno nacional impone un discurso maniqueo, donde no hay solamente opositores, sino hay enemigos y hay malvados, es una responsabilidad, creo, de las fuerzas opositoras, que quieren crear una alternativa de correr ese eje y entablar un diálogo más amplio. Creo que encarnar ese rol es un servicio a la democracia. Y un servicio por ende al país. Me llama la atención, porque el que dijo que había que tirar a Kirchner por la ventana fue Macri, que ahora es dialoguista. Pero de todas maneras, no, 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 tomá toda la historia completa, porque ahora yo te digo una cosa, el nivel de conflicto que se vivió en Argentina no fue generado por el gobierno. Acá en Argentina hay varios jugadores. Y Argentina es un país con muchísimo conflicto y con muchos niveles, con muchos niveles de resolución de conflictos de muy alto voltaje. Si vos crees que un gobierno debe realizarse en las nubes de Úbeda, ese gobierno es porque no va a afectar ningún interés. Acá los conflictos que efectivamente suceden es porque se interviene sobre intereses económicos concretos. Obviamente, no, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pero vos decís que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de por qué hay conflictos en la sociedad argentina. En la sociedad argentina hay conflictos porque esto es una sociedad donde efectivamente hay muchos sectores que quedaron afuera de los niveles de consumo, que es una sociedad deteriorada por el neoliberalismo como ninguna otra. Podríamos hablar horas sobre eso. Y efectivamente, para resolver los problemas de injusticia social que siguen perdura en la sociedad argentina, se necesita afectar intereses. Y el que se ve afectado de intereses no se sienta en la mesa para dialogar como adversarios. Se sienta en la mesa para defender sus intereses. Eso efectivamente genera un nivel de conflicto alto. Cuanto más intereses vos querés afectar de los sectores poderosos, más conflicto tiene la democracia. Y eso no solo no habla mal, sino que habla bien del régimen democrático. ¿Puedo meter un bocado? Bueno, esta idea que lo ejemplificaste vos recién, de que hay un gobierno que lucha contra grandes intereses malvados. No, contra intereses. No, la palabra malvado no la usé. Si uno mira las políticas... Malvado no porque vos me estás banalizando lo que yo digo. Malvado no porque haces un discursete. A ver, vamos a dejarlo, Artemio, de que complejo. No, pero yo malvado no es el argumento. No hablo de intereses malvados, de intereses puntuales. Llego a casa y es exactamente lo mismo, tampoco puedo hablar. Yo tengo este espacio por lo menos para poder desahogarme un poquito. Bueno, vamos, desahogo que sí, Petrela. Si uno mira las políticas kirchneristas, la UAH, el matrimonio igualitario, la estatización de YPF, si uno mira esos ejemplos de políticas que han logrado impulsar. El desempobrecimiento, la baja del desempleo. La estatización, no la privatización. La desprivatización de las AFJP. Que han logrado impulsar. Todos, casi todos, especialmente de la UAH, goza de amplia... ¿A todos no? ¿Qué todos? ¿Me dejas terminar? ¿Todos no? ¿Me dejas terminar? ¿Qué te voy a dejar terminar, Artemio? Artemio, Artemio. Artemio, ¿por qué no a todos? Artemio, Artemio, no iba por ese lado. ¿Por qué no encarnamos acá el espacio diálogo que al país le viene bien? Sí, estoy hablando con vos. No, 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 me estás interrumpiendo. No, el diálogo supone intercambio de ideas. Sería un ejemplo para los televidentes encarnar un país donde se pueda hablar con el otro sin interrupciones. Claro, está bien. No, estaría bueno. Adelante, Petrila. No, 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 no tiene sustancia. Bueno, adelante, Petrila, completemos el argumento. El argumento es... Esas leyes y esas políticas salieron con amplia mayoría. Por ende, no hubo una especie de choque de grandes fuerzas opositoras, de opositores destituyentes. Pero porque el gobierno tiene amplias mayores. A ver, les hago una pregunta. Salió también con Radicalismo, salió también con el FAP. El PRO se opuso a todas las medidas económicas, de fondo se opuso a todas. La UAH lo apoya a todo el espectro político. El FAP. La UAH lo apoya a todo el espectro político, incluyendo el PRO. La asignación universal y punto. Después, todo lo demás que vos nombraste, IFE, IFE, ¿no? La insignia, insignia del gobierno, tiene el apoyo de todo el espectro político. Por ende, no hay un choque de intereses que requiere dividir la sociedad. Pero Cristina profundizó en diez medidas. Les hago una pregunta. Más allá de la foto que vimos en el día de hoy, Moyano Macri, acá hay dos fechas por delante que se están mirando con mucha atención desde el ambiente político. Una es la del 8N, que ha convocado un cacerolazo, que ahora nadie quiere minimizar. Después lo que pasó el 13 de septiembre... Mirá, la foto de Telan fue clara con respecto a la envergadura del cacerolazo del 13 de septiembre. Fue un cacerolazo de aquellos sectores que habían adversado al gobierno en octubre, no cambió el sistema de preferencias. Son sectores que no tienen representación política. El último acto de la Nata, en Córdoba, con más de no sé cuánta gente había, más de 10.000, eso lo sabés vos bien. La consigna era la Nata, presidente. Vos, que sos el pro, te tenés que preocupar. Porque quiere decir que efectivamente... La consigna hegemónica fue, no tenemos a nadie, queremos que la Nata nos represente. Más ninguno de la oposición que eso no puede ser. Vos no te pongas nervioso porque van a cantar Montenegro, ministro de Economía. Sí, miti al periodista Jorge Ilanata. Y bueno, pero es que eso es lo que es la oposición. Me desconcierta a Artemio López esta noche. Pero bueno, en fin, acá hay dos fechas. Una es el 8N, que el kirchnerismo ningunea, como ninguneó el 13 de septiembre, pero después tuvieron casi un mes sin cadena nacional, tomando nota distintos ministros que salieron, que después tuvieron que rebobinar. Es decir, hubo un hecho político que redefinió también el posicionamiento del oficialismo. Yo no ninguneo, digo que es un sector que te adversó en octubre. No ninguneo, no, no. ¿Cómo se plantea en este esquema la oposición? Porque insisto, lo que vimos hoy, Moyano Macri, era una foto impensada que está hablando también de reacomodamientos en la oposición que hasta ahora no existían. Mira, el 7D representa un ejemplo más de este discurso maniqueo que impulsa al gobierno buscando una pelea con un grupo privado argentino. Digamos, representa eso y es un ejemplo patente. Y yo estoy convencido, ante ese intento de dividir la sociedad en otra temática, afuera del pequeño microclima político, la agenda está mucho más unida de lo que sugiere nuestra política. Y está unida ante el deseo de bajar la inflación, de mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura y todo lo demás. Y la agenda del gobierno de hoy, que parece estar dividida entre la pelea con Clarín y la búsqueda de reelección, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos coincide con la agenda de la gente. Lo único que se soluciona con la pelea con Clarín y con la reelección es el problema de sucesión del kirchnerismo. Es lo único. Y que no tiene nada que ver con lo que quiere la gente. Y estoy seguro que Artemio estás de acuerdo con eso. No, yo estoy de acuerdo con que efectivamente la gente tiene una agenda absolutamente propia y que creo que la mejor satisfacción para la misma fue el oficialismo. Por eso los casi 12 millones de votos de Cristina en octubre. A mí no me parece que haya una sincronía entre la agenda de la ciudadanía y la de los sectores populares. No toda la ciudadanía, obviamente. Un gobierno representa al 100%. Representa un sector importante. Creo que eso sigue estando vigente. Me parece que no hay que esperar, en ese sentido, grandes variaciones. De cara al 2013 las perspectivas son optimistas. Tanto Miguel Bain, la consultora analítica, todos dan un crecimiento entre 3,5% a 5%. Los niveles de empleo se van a sostener, los niveles de consumo siguen siendo buenos. Eso garantiza que una parte importante de la ciudadanía va a acordar con el gobierno. Y los que no, muy bien, tienen posibilidades de realizar su rechazo. El cacerolazo del 13 fue una modalidad. Ahora el 8 parece que tienen planteado otro. Es como una especie de reiteración de una modalidad de protesta. Lo que tendrán que ver es que el liderazgo opositor puede, por lo menos, representar una parte, una facción de esa oposición. Que yo la veo muy dividida con la particularidad de que cada liderazgo nuevo que aparece, dice, el caso de Mauricio es uno, pero también el caso del gobernador de la Sota, parece que cazan todos dentro del mismo zoológico opositor, se distribuyen votos de aquellos que ya adversaron a Cristina Kirchner en octubre. No hay nadie que haya hecho la diagonal que haya tomado el electorado oficialista. Acá creo que esto lo hablamos el otro día con Rosendo Fraga. Sí. Que justamente lo estaban esperando, nos faltó Artemio. No, pero ya te expliqué que tenía una reunión. Rosendo es un amigo. Es un gusto dialogar con él. Hay un 30% de la sociedad kirchnerista. Un núcleo duro que lo acompañó hasta en el 2009 cuando perdió Kirchner en las elecciones. Sí, lo escuché. Un 30% anti-kirchnerista y un 40% que va y viene. Hay una clase media que está ahí en el medio, que va y viene, que se alejó del kirchnerismo en el 2009 y que evidentemente para llegar al 54% se acercó. Sí, te escuché. Ahora puteará por el tema del dólar, por el tema de la red, por distintas cuestiones. Alguna que acelerará o no, pero lo cierto es que hay una clase media que acompañó, que votó. La clase media que acompañó a Cristina está acompañando el proyecto nacional. Sigue estando hoy. La clase media es muy amplia. Vos sabés que un sector de la clase media acompañó al gobierno, otro sector lo adversó. Porque parece que el gobierno se aleja de ese sector de la clase media. Yo creo que hay un sector de la clase media que acompaña. Bueno, el kirchnerismo es un gran motor y un gran constructor de clase media desde que inauguró su gestión. Tenía 54% de pobreza contra 13, 14, 30 puntos de sectores que se han desempeñado. Artenio, son los mismos números que tuvo Menem, admitilo. Menem asume con el 50% de pobreza a los 3 años y el 18% de la pobreza. Pero no te puedes comparar porque tiene el mismo número. O sea que también fue un gran creador de clase media. Se recuperó clase media. Pero lo tuyo... Se recuperó clase media. No, no, es que hablemos las cosas bien. Son los mismos votos que tiene Menem. Que tengo un mismo número es una casualidad. No es una análisis. No me grites. Es una chicana. No me grites. No me grites. No nos pongamos nerviosos. Estoy hablando... No, yo no estoy nervioso. Mirá, pulso de cirujano. Te tiembla un poquito. Yo te digo que lo que estoy diciendo es que el 52% de Cristina incorpora muchos segmentos medios. Estabas hablando de la pobreza ahí. Claro, porque cuando toma Néstor Kirchner el país... Y yo lo que digo es que Menem toma en la misma situación es lo que te estoy diciendo. El 13% desempobreció casi 30 puntos de ciudadanía. Yo para relativizar tu epopeya, porque Menem lo toma con un 50% de los 3 años y había un 18%. Ahora parece que todo el mundo está aceptando que eso es así. No, no, ya sabemos que vos pensás eso. Ahora, Maxi, ¿puedo comentar sobre lo que habías dicho de la edición que postula Fraga? Ah, que creo que es cierto. Y por eso creo que uno de los grandes desafíos de la oposición, y así por lo menos lo vemos desde el PRO, y voy a hablar de este lugar en este momento, es que lo que hay que hacer es no tanto ser oposición, sino buscar construir una alternativa. Y para construir una alternativa hay un camino, un equilibrio que es complicado. Por un lado es reconocer las cosas buenas que va a dejar el kirchnerismo. Y hay cosas buenas que deja el kirchnerismo. Y al mismo tiempo reconocer que el kirchnerismo hoy coquetea peligrosamente con un autoreuterismo incipiente. Y a eso hay que decirle basta, y ahí hay que realmente enfrentar. Y para hacer eso hay que construir mayorías, y la construcción de mayorías se puede dar dividiendo el país, como lo hace el kirchnerismo, creemos nosotros, o se puede dar uniendo al país. Y nosotros creemos que el servicio al país es trabajar para la unión y no para la división, y construir la mayoría por ese lado. Es interesante lo que plantea Petrella en términos de entender también la lógica de construcción de Macri. Porque creo que en algún momento Macri pensaba que había que construir con derecho a admisión. Ahora, con esta reunión de hoy con Moyano, está mostrando que levanta el derecho a admisión. Por tanto, según dice Petrella, mientras haya compromiso democrático. Bueno, esa era la indicación en que daba su gurú prófugo ecuatoriano, que incluso le echó fría a Felipe Solá por radio Mitre al aire, diciendo que el problema de Felipe Solá era que era peronista. No sé, pero ese dedo... Bien, les agradezco a los dos. Ahí lo tenés a Durán Barba. Artemio, si traía a otro kirchnerista, no nos quedaba el tiempo. No, pero quería que traigieras un kirchnerista más kirchnerista. Si hay algo que nos faltan, son kirchneristas. Gracias, gracias Petrella. Gracias Maxi, gracias Arden. Vamos a la tanda, ya volvemos, no te vayas.